Con este vídeo vamos a resolver muchas dudas sobre la botella de oxígeno medicinal de UCI, la que utilizamos para los traslados de pacientes que van con ventilación mecánica invasiva o no invasiva o con algún tipo de soporte de oxígeno terapia. Esta es nuestra botella de transporte, la hay de muchas marcas, muchos modelos, que se utilizan para el traslado de pacientes a diferentes pruebas diagnósticas o a diferentes servicios para realizarle algún tipo de terapia. Son pacientes en los que precisan de oxígeno terapia, tanto sea a nivel del respirador como a nivel de ventilación no invasiva. Con este vídeo lo que pretendo es que sepamos las diferentes partes, para qué sirve cada parte de la botella. Es importante que conozcamos bien los diferentes dispositivos que trae esta botella de oxígeno, donde se conecta el respirador o donde se conecta una toma simple de oxígeno para unas gafitas nasales o para un reservorio, etc. Las botellas se componen de diferentes partes. La primera que vemos es este botón que nos va a dar, dependiendo de si giramos, encendido o apagado. En la parte de arriba vemos los diferentes litros por minuto de oxígeno, donde se va a conectar en esta parte de arriba, donde se conecta la oxígeno terapia para gafas nasales, para 20 y más y para todo dispositivo que necesite un aporte de oxígeno extra. Cuando queremos, por ejemplo, colocar el respirador, lo que tenemos que es girar este botón, lo ponemos en posición de encendido o en verde y ya tenemos la parte lateral disponible para anclar el dispositivo de oxígeno del respirador. Hace falta un acople, por lo menos en esta bombona, que se adapta, es este adaptador que se ajusta a la bombona, a lo que es la toma de oxígeno de la bombona, se adapta y después se adapta a él la toma de oxígeno del respirador. Ya sabemos que los respiradores, cuando son respiradores de traslado, simplemente va conectado a la toma de oxígeno, no a la toma de aire. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso siempre debemos llevar una bombona de oxígeno en todo transporte con paciente en ventilación mecánica. Aquí está este adaptador. Luego cogemos, por ejemplo, la toma de este respirador, que no es de transporte, pero para que lo veamos como prueba, nos puede servir y lo que hacemos es que la toma de respirador, la parte de oxígeno, que es el cabe blanco, como ya hemos hablado en otros videotutoriales, lo adaptamos a la toma de oxígeno. Y esta toma de oxígeno o bien se lleva en este carrito que tiene ruedas móviles o bien se ancla a la cama junto con el respirador de transporte. Y nos sirve para el traslado del paciente. Y por último, y no menos importante, debemos de fijarnos en esas agujas que nos indican la cantidad de O2 que tiene la botella, es decir, cómo de llena está esa botella. Si vamos a realizar un transporte del paciente o un traslado, debemos de tener en cuenta que esté lo más llena posible, que no se nos vaya a acabar durante el transporte, aunque también en los sitios donde vamos a realizarle pruebas diagnósticas y demás, están ubicadas tomas de pared de oxígeno, pero siempre hay que ser precavido y que la bombona esté llena, en la posición verde. Nunca llevar una bombona de traslado en la posición roja. Muchas gracias y espero que os haya gustado.